El Rimo Caliente Esta fiesta va a empezar Aquí contigo el ritmo estalla Tu manera de mirar Aquí bailando velaros Yo a mi lado Y tú solo me haces bailar La fiesta está caliente Ambiente Me haces soñar El Rimo Caliente Todo el mundo a bailar El Rimo Caliente Todo el mundo a bailar Yo sin ti no sé vivir Aquí te quiero para siempre No te puedo resistir Aquí aquí Mi sangre está caliente Locamente Me muero si no estás aquí Tú eres mi estrella Me haces bailar Me haces soñar корпalías El Rimo Caliente El Rimo Caliente El Ritmo Caliente Todo el Mundo a bailar El Ritmo Caliente El Ritmo Caliente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!